El primer ejemplo, yo creo que no había venido otro domingo, ¿verdad que no? Hombre, tú un día, ¿verdad que no había venido otro aquí? No, no. Ese fue un ejemplo, hermano, número uno, para que la iglesia se prepare con ese propósito, para que se levanten ministerios fuertes aquí, hermano, que puedan sacar los demonios que están atando a mucha vida, a mucha juventud, a muchos hogares, gloria al Señor. Y vemos como este demonio, hermano, tuvo que gritar. ¡No, por Dios! Señor, ¿qué tiene conmigo? Porque el diablo conoce, hermano, al Señor desde el principio, hermano. Los demonios sabían quién estaba ahí. ¿Qué tiene conmigo? Y ahí es donde vemos que hay una plástica, gloria al Señor, entre esos demonios, con Jesús. Y Jesús les concede lo que ellos querían. Que ellos querían volver al lugar donde ellos vinieron, que se limpian. ¡Gloria a Dios! Los demonios prefieren estar ahí en los cuerpos de la gente, en los cuerpos de los animales, aquí. Porque en el infierno no es fácil. Y ellos les pidieron al Señor que lo dejara mejor caer en otro lugar. Y se caen, cayeron encima de esos cerdos. Y ya usted sabe la historia de lo que pasó. ¿Cuánto alabas la gloria de Dios? ¡Amén! Alabado el Señor. De manera, se manda gloria al Señor. Que vamos así mismo en este lugar, de preparación cada día más, de una preparación espiritual. Gloria al Señor, para que en nosotros haya ese poder. Porque este es un momento difícil que está viviendo la humanidad, donde se necesita una iglesia de poder. Donde se necesita gente de Dios de verdad, que puede echar fuera los demonios para que la gente sea libre. ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y el Señor andando en su prédica en aquel tiempo, gloria al Señor, dice que había una multitud que iba detrás de él, que le seguía. Pero que esa multitud, dice que él le apretaba. Pero también allí había una mujer, gloria al Señor, que en ese momento se llenó de fe. Una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, dice que había visitado a los médicos de todo lugar. Y que todos los días le iba peor, gloria al Señor. Pero esta mujer, gloria al Señor, aplicó la fe. ¡Aleluya! Aquí vemos, hermanos, en esta mujer se revelan cuatro principios de fe. ¿Cuánto se puede alcanzar el milagro? ¿Cuáles son esos cuatro principios? Dice la Biblia aquí que acabamos de leer, que esta mujer oyó hablar de Jesús. ¡Gabriel!